Este día decenas, decenas de estudiantes de todos los niveles educativos acudieron a la escuela con cubrebocas y gorra como medida de cuidado y prevención ante las enfermedades respiratorias, las enfermedades propias de los ojos que provoca la ceniza. De hecho, el secretario de Gobernación, Javier Aquino, encabezó la ceremonia cívica de honores a la bandera en el Benemérito Instituto Normal del Estado, bajo techo. Es una ceremonia que generalmente se desarrolla en los patios, pero en esta ocasión, vaya, los estudiantes entraron al gimnasio del Vine y ahí adentro desarrollaron esta actividad cívica.